¿Cómo podemos destruir el hogar en que vivimos? ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos promover, realizar nuevas tecnologías para destruir nuestro planeta? Estoy aquí para dar a conocer las problemáticas que causan las deforestaciones y así también cómo poder resolverlas. Los árboles son una fuente de vida muy importante para nosotros y si nosotros destrozamos los árboles, vamos a ir acabando con nuestra vida también. Nuestro objetivo en el Eco Club es producir árboles endémicos del bosque tropical seco, ya que el 97% de éste ha sido deforestado. El proceso de producción de árboles comienza con la observación de la floración y la producción de semillas de cada especie de los árboles. Se escoge el árbol más fuerte y más saludable de la especie que deseamos germinar. Una vez seleccionado el árbol maduro, continuamos a la recolección de semillas. Tenemos que darnos cuenta qué semilla está buena o qué semilla está polillada, porque si cogemos una semilla que está polillada, no valería, ya que no se podría plantar el árbol o reproducir. Si vemos una semilla que suena a la vainita, es porque esa semilla está buena. Esa semilla sí la podemos plantar. Como sabemos, estamos en un periodo en el que estamos germinando las semillas que son de algarrobo, de cascol y de ceibo. Algunas semillas necesitan ser remojadas por 24 horas para obtener una buena probabilidad de germinación. Por ejemplo, el algarrobo y el cascol. En el caso del cascol, se aplasta la vaina con una piedra para poder extraer su semilla. Primeramente, removemos la tierra. Posteriormente, hacemos surcos con nuestras manos. De ahí, insertamos la semilla. Y de ahí, tapamos la semilla suavemente sin hacer compacto. De ahí, echamos bastante agua para que así el proceso de germinación sea más rápido. En nuestra institución educativa llevamos a cabo el programa de recolección y almacenamiento de botellas, las cuales nos sirven para trasplantar los diferentes tipos de árboles. Hay que tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento tiene que ser de 2 a 3 litros. Después de esto, las trasladamos hacia el vivero y empezamos con la retirada de la etiqueta y la tapa y realizamos un corte en la parte superior. Después de esto, vieramos la botella y realizamos unos erificios en la parte inferior para que el agua no se acumule y fluya. Existen muchas formas de preparar el suelo. Pero nosotros normalmente en el Eco Club la preparamos con un 50% de lo que es tierra negra o humus y un 25% entre arena y cascarilla de arroz que ayudan a la fluctuación del agua. Luego encontramos la tierra de cacao con un 25%. Se lo mezcla homogéneamente con las palas desde abajo hacia arriba. Llenamos las botellas con suelo preparado, luego las regamos y con ayuda de una estaca hacemos un hoyo profundo para introducir el árbol. A continuación de esto, nos dirigimos a las camas y con la ayuda de las manos y una espátula ingresamos la espátula por el suelo y lo hacemos de una manera hacia arriba para que el árbol salga cuidadosamente sin tocar la raíz. A continuación, los llevamos donde tenemos las botellas y lo introducimos en el hoyo que habíamos realizado. Cerramos, cuidadosamente cerramos el hoyo sin tocar la raíz y finalmente le regamos más agua. Transportamos los árboles a las camas del vivero según su especie y que éstas estén seleccionadas. Luego procedemos con el conteo para tener el inventario de cuántos árboles producimos al año. Una vez que los árboles ya estén en las camas, procedemos a regarlos día por medio hasta que éstos consiguen su tamaño adecuado. Sacamos la maleza porque ésta le quita los nutrientes y se consume todo el agua que la planta necesita. Estas plantas son transportadas en vehículos de los viveros hacia los lugares seleccionados para la reforestación. Realizamos senderos del norte-sur para que las plantas que quedan hacia el este y oeste cubran a las que vamos a sembrar y que son estas plantas las que ayudan a conservar la humedad. Primero hacemos un hueco con el abriollo que sea de 40 centímetros de profundo y 30 centímetros de ancho para que la raíz pueda extenderse con mayor facilidad. Se corta la botella en forma para no lastimar las raíces del árbol. Lo retiramos cuidadosamente para no desboronar la tierra. Colocamos tierra suficiente en el hoyo para procurar que el árbol quede 2 centímetros debajo del nivel del suelo. Ubicamos el árbol en el centro del agujero, alrededor de éste. Agregamos tierra y abono, que puede ser tierra de cacao o tierra de monte. Agregamos por lo menos un galón de agua. Luego se pone la tierra que hemos separado el humus. Después se le pone una capa final de tierra de monte. Sin olvidar de colocar la estaca al lado del sendero para saber que ahí hay un árbol plantado. Los árboles se riegan una vez a la semana. Y cuando se puede, se le agrega abono. Siempre me ha gustado la naturaleza. Y cuando era chiquita, no sabía cómo empezar a ayudar a nuestro planeta Tierra, la cual es nuestra casa. Cuando entré al colegio, salió una oportunidad de ser parte de un grupo de chicos a los que ayudaban a reforestar lo que son los bosques, cuidar lo que es nuestro planeta, hacer campañas, proyectos. Me comenzó a nacer un amor por el planeta, la naturaleza, y cada día hacer que éste sea mejor y cuidarlo. Y no todo es material en esta vida, porque si se dan cuenta, en el campo es lindo, es hermoso. Porque ahí se ve una vida feliz. Anteriormente a mí no me importaba lo que pasaba. Yo podía destrozar los árboles sin importarme nada. Botaba basura donde quisiera. Pero ahora todo es muy diferente. Ahora yo veo a las personas que tratan de dañar un árbol y yo hago lo posible por impedir eso. También cuando veo que un amigo con el que yo ando bota basura, yo le quito la basura o la recojo para luego poder depositarla en un bote de basura. Y sabemos que nosotros podemos, a pesar de ser un pequeño grupo, nosotros podemos lograr un gran cambio. Para lograr un mundo mejor no va a ser fácil, pero yo sé que lo puedo lograr de poco en poco. Ayudar a crear un mejor medio ambiente. ¿Por qué el medio ambiente? Porque solo es la mitad del ambiente que nos queda y debemos protegerlo. Estoy aquí para dar a conocer las problemáticas que causan las deforestaciones y así también cómo poder resolverlas. Los árboles son una fuente de vida muy importante para nosotros. Y si nosotros destrozamos los árboles, vamos a ir acabando con nuestra vida también. Quiero tener no solamente un buen futuro, estoy sembrando árboles para llegar a tener un futuro. Y además, quiero que mi vida y el trabajo que haga sea para cada ser y cada especie de animal y árboles que se encuentran en los bosques. No queremos que nuestro planeta se destruya. Antes queremos que se renueve, que recupere todo lo que ha perdido por el culpa del hombre. Y así como el hombre lo dañó, el hombre mismo lo tiene que reconstruir. Porque sin el planeta no seremos nada. ¿Cómo podemos destruir el hogar en que vivimos? ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos promover, realizar nuevas tecnologías para destruir nuestro planeta? A mí me daría pena escuchar a mis nietos o a mis hijos diciendo que por mi culpa, que no tuve la posibilidad o la acción de concienciar a las personas, ellos están pasando peripecias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!